Un nuevo dato surge en el caso que se vive en la capital del estado donde un regidor del partido de la Revolución Democrática está demandado por una víctima por haberla golpeado físicamente y era su pareja. El dato que surge es el siguiente, un maestro de danza de la Universidad de Guanajuato, Jorge Armando Gás Carrocha, quien fue presentado como testigo de descargo del regidor perredista Julio César García Sánchez, está acosado de golpear a su entonces pareja, como le digo, recibió ayudas sociales del municipio de Guanajuato, recibió recursos directamente y estos fueron tramitados por el propio regidor perredista. Lo hizo incluso después de que se presentara como testigo. Para ahondar en este tema y también en una noticia de última hora que es el envío de una carta a la dirigente nacional del PRD por parte de la víctima y de sus asores jurídicos, Alejandra Barrales, mujer que ha hecho compromisos serios con el discurso de equidad y género, todo ello será abordado por Kenia Velázquez, que se encuentra aquí conmigo. Kenia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, se suma esto de la ayuda social que recibe este testigo, que aparte sabemos que es testigo porque el propio regidor lo declaró un medio estatal diciendo que, bueno, que él le contó que horas después de que la víctima puso la denuncia fue a un curso con él y que, bueno, si estaba tan lastimada como ella decía, pues no habría podido dar clase, participar en esta clase. Eso lo sabemos por el regidor. Y además el regidor dice que tiene fotografías de la víctima realizando ensayos y todo esto. Entonces, bueno, desde ahí había como una sospecha de dónde salía esta información. Misma que aparecen los memes que han circulado en Facebook para utilizar a la joven. Exactamente. Y entonces, bueno, ahora por información que nosotros solicitamos vía transparencia, vemos que este testigo es beneficiario de la ayuda social, que hay que decir que está destinada a temas concretos como gente que va, gente de escasos recursos que va con el regidor y le pide apoyo para pagar medicinas, inscripciones a la escuela, zapatos, cosas de ese tipo. Es para lo que se da, no para un taller de danza, para pagar la inscripción de un curso de danza en Guanajuato. Entonces, bueno, pues se van sumando temas en torno al regidor. Bueno, a mí lo que me queda claro es que es recurso público. Además. No cualquiera puede acceder al recurso público. El regidor está abiertamente usando su cargo para tratar de torcer las cosas a su favor en este litigio. Este litigio fue previo a la solicitud de desafuero, ¿no? Sí, así es que, bueno, está detenido. Y bueno, como las cosas no caminan y se ve, se suma a los hechos de violencia, revictimización que está padeciendo la mujer que demanda, pues ella y sus asesoras del Centro Las Libres, Verónica Cruz, han enviado una carta a Alejandra Barrales pidiéndole que desde el PRD Nacional, pues, la ayuden, ¿no? Pues que dejen de proteger al regidor, lo entiendo, ¿no? Sí. Segundo el contexto de la carta. Tenemos al teléfono a Baltasar Zamudio. Vamos a platicar con él. Dirigente estatal del PRD. Baltasar, ¿cómo estás? Sí, Hernando Doqueña. Un saludo a sus órdenes. Buen día. Pues, siguiendo con el caso, Baltasar, un poco aquí, bueno, dejo que Kenia te lleve esta plática contigo para saber cómo están viendo ustedes lo que está ocurriendo. Baltasar, bueno, pues, el viernes publicábamos nosotros estos memes que circularon en redes sociales, que además era publicidad pagada, que se asume, hay quien ve, bueno, como probable autor de esto, el regidor, y ahora este tema de la ayuda al testigo. ¿Qué opinión te merece? Bueno, sí, sí, vi tanto una circunstancia como la otra en el medio de comunicación de ustedes. Y, bueno, pues, sin duda son elementos que, en todo caso, tendrán que formar parte de la investigación y en su momento el resultado por parte de la autoridad jurisdiccional. Me parece que al final del día es ahí donde tendrá que revisarse, valorarse por parte de la autoridad competente. mencionar... Aunque es un caso nuevo, Baltasar, lo de la difamación en redes sociales, pues, no es algo que esté contemplado en la demanda original. Parece que amerita una investigación adicional. Ya se presentó una denuncia... Podría ser el caso. A ver, yo creo que el tema, al final del día, es cierto. O sea, no deja de estar vinculado, aparentemente, una circunstancia con la otra. Y, efectivamente, pudiera dar pauta a una denuncia simultánea, paralela, o como se le quiera llamar, en el sentido de los supuestos hechos que se advierten y que, presuntamente, se le imputan a Julio César. Y que, obviamente, tendrá que ser parte de una investigación, sea conjunta o sea separada, y que, al final del día, pues, detingan y definan la responsabilidad que corresponde a cada quien. Y si, efectivamente, es una circunstancia o no en la que el regidor, el día de hoy, está involucrado. Como partido político, ¿no sientes que les puede causar un... Más allá de legalidad, es todo en una cuestión de percepción, ¿les puede causar un serio desprestigio que lo que está ocurriendo? ¿En virtud de que sigue siendo identificado como gente del PRD? Entiendo, sin duda. Bueno, desafortunadamente, creo que lo sano para todo mundo hubiera sido que no se diera una circunstancia de esta naturaleza, pero, bueno, desafortunadamente correspondió una conducta que en el terreno personal se le imputa a un regidor emanado. Sin duda afecta, no es sencillo el transitar el tema. Yo lo he planteado con toda precisión. El PRD y la actitud nuestra es principalmente en el asunto de que se llegue a las últimas consecuencias del tema. Me parece que desde el momento en que Julio César se puso a disposición, en el momento en que no estaba en el ejercicio del cargo, me parece que la autoridad judicial debió haber entrado al fondo del asunto y haber definido la responsabilidad o no del regidor. Pero bueno, no pasó, Gualzar. Desfortunadamente no sucedió así. Y las circunstancias están en el estado en que se encuentra en este momento. Hay un procedimiento de desafuero que se sigue ante el Congreso del Estado y, bueno, pues tendrá que llegarse a las últimas consecuencias tanto en un caso como en el otro. Por ejemplo, en este caso, o sea, en su carácter de regidor y de regidor del PRD, él aprovecha para otorgarle esta ayuda social por 2.600 pesos, digamos, no es una gran cantidad, pero lo que importa es el principio. ¿Alguien que apareció como testigo a su favor en un juicio no es usar el cargo de alguna manera para beneficiarse? Bueno, sin duda, si efectivamente es así, si hay los elementos para demostrar tal circunstancia... Está publicado con documentos oficiales. Por eso, reitero, o sea, simplemente la autoridad judicial en su momento tendrá que... Bueno, pero más allá de la autoridad judicial, Baltzar, perdón que es la insistencia. Sí, sí, claro. O sea, es un regidor del PRD, actúa en política como miembro del PRD, tiene acceso a recursos públicos como miembro del Ayuntamiento de Guanajuato y decide utilizarlos por una razón que solo él conoce, pero que nosotros podemos intuir, a un maestro de la Universidad de Guanajuato para que vaya a un curso o a un taller de danza. No es una familia en estado de precariedad o un auxilio para sacar a alguien de un problema mayúsculo. Una persona que haya aparecido como testigo en su juicio, si tú lo hubieras en un regidor del PRI, ¿qué pensarías? Sin duda genera susticacias. No menosprecio ni desdeño el tema. Y sin duda traerá una afectación de demostrarse en ese sentido, tendrá una afectación dentro del proceso que se sigue a Julio César en el terreno jurisdiccional. Y bueno, también pudiera dar motivo a una investigación y valoraciones adicionales dentro de lo que ya se está realizando en el ámbito político partidario. Balthazar, yo te preguntaría por la carta que envían hoy las libres y la víctima a Alejandra Barrales. En ella dicen, la buscan porque dicen que no han encontrado como este discurso aquí en el PRD estatal de decir cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. ¿Ustedes? El planteamiento nuestro siempre ha sido puntual en ese sentido. Y precisamente desde el inicio del conflicto, cuando etona y que se tiene conocimiento del hecho, se planteó y se solicitó con toda precisión de que el regidor hiciera frente al tema. Y hay una circunstancia de carácter formal al interior también del partido. De galo, estatutariamente hablando, no hay posibilidad alguna de suspender los derechos o quitarle los derechos al regidor por parte de algún ente estatal. La única instancia que está facultada para ello es una instancia de carácter nacional. Ya lo he dicho en este espacio y reitero, por parte mía, acudí ante la Comisión Nacional de Ética y Vigilancia para efecto de solicitar que se revisara y en todo caso se procediera en los términos de estatuto a la sustención del derecho como militante del regidor hasta en tanto clara en la circunstancia que corresponde legalmente hablando. ¿Y cómo ha evolucionado esta petición, Balsar? ¿Qué noticias tienes? Sé que está radicada, sé que está en proceso. A mí me notificaron de ello hace aproximadamente unos 8 o 10 días. Sé que la notificaron también ya al regidor del tema. Y yo me supongo que deben estar por resolver. Obviamente, esto reitero, para bien o para mal, al interior del partido hay reglas, hay normas, hay procedimientos en donde se otorgan derechos de un lado y otro. Es un partido democrático en donde no hay posibilidad de una determinación unilateral de ningún órgano. Se requiere el procedimiento donde se otorgan de manera debida las garantías a las partes. Muy bien. Bueno, entonces, por un lado, ¿la carta qué efecto crees que tenga? Yo creo que, sin duda, la presidenta nacional es una persona sensible también al tema y habrá que valorarlo y seguramente confluirá ante la misma instancia en donde ya está el proceso desatado a solicitud de su servidor. Muy bien. ¿Sientes que el partido ha salido un poco afectado por esto o que no ha pasado nada en Guanajuato Capital? No, sin duda afecta. No puedo negar la circunstancia. Creo que lo ideal, obviamente, sería que no aconteciera ninguna circunstancia de esta naturaleza, pero bueno, desafortunadamente así tocó y sin duda hay una afectación. A mí me parece que lo medular del fondo es que ojalá, o del asunto, que ojalá a la brevedad posible haya condiciones de que se determinen las responsabilidades debidas, que se siga el debido proceso tanto en el ámbito del desafuero como en el ámbito mismo de la autoridad judicial y que en su momento se conozca la verdad del tema y que si existe responsabilidad, que se suma en ese sentido, en ese tenor. O sea, vemos que esta situación ha descompuesto mucho a la facción perredista en el cabildo de Guanajuato. Los vemos divididos, confrontados entre ellos. Julio César más cerca del PRI que de ustedes. Ustedes, ustedes con el hueso duro de roer de tener que todavía tenerlo en el partido. El buen sabor de boca que había dejado la sustitución de Julio César por Rubí, pues también ya pasó. Ese tema más ahora que es tan importante, los derechos de las minorías en el debate público nacional. Digo, un poco yo, no es tanto pregunta como comentario. Vuelta, creo que han salido muy raspados con este tema, ¿no? El tema no es sencillo, sin embargo, reitero, porque bueno, al final... No se están refugiando mucho en formalidades para resolver un asunto. La política, yo recuerdo que la izquierda, esto tenía un cierto valor. También había fondo y no solo forma. Entiendo tu pregunta, pero a ver, lo cierto es de que en este momento existen instancias que se encargan de revisar y valorar el comportamiento de cada quien. Como Virgilio Muñoz para Peña Nieto, más o menos. Me parecía la lógica del PRI, pero bueno. El tema a reiterar, a ver, en materia electoral, al interior del partido también ya existen procedimientos y garantías. En ese sentido, no hay, por lo menos en el nuestro, no existe una posibilidad de un acto unilateral. Se requiere un procedimiento específico, que es lo que se está haciendo el caso. No hay posibilidad de otra cosa afortunada o desafortunada. Pero a ver, yo con esto concluyo, no sé si Kenia tenga otra pregunta. Mientras ustedes están muy atados por las formas, Julio César, no, porque recurre a este tipo de expedientes. Casi, casi te diría yo, sobornar a un testigo. Por otro lado, vía quizás terceros, iniciar una guerra mediática en redes sociales contra la víctima, pasándose por alto cualquier asunto de perspectiva de género y haciendo uso de sus privilegios como funcionario público. Y el PRD, por su parte, está atadísimo por las formas y por los procedimientos. Parece una pelea muy desventajosa. Sin duda son circunstancias en las que si efectivamente el regidor tuvo intervención, pues habrá responsabilidades. Y de no ser así, bueno, pues tendrá todo el derecho a salvo. Pero sin duda, tarde o temprano, son actos que tendrán que asumirse en el terreno en donde se cometieron. Muy bien. Kenneth. No, es todo. Falta, pues gracias por, como siempre, atender nuestra llamada. Ya hablaremos de otros temas pronto, que se vienen otras cuestiones. También hacia el futuro, ¿no? Un abrazo a ambos. Gracias. Saludos. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues la opinión del PRD, están pasando un trago amargo con este asunto, pero los noto, como que tampoco tienen muchas ganas, ¿no? Ya los agarró el tema y quieren salir de lo mejor librado posible, pero no se da una clara posición de mandar el mensaje cero tolerancia a la violencia. Sí, y hay que recordar que al inicio tardaron mucho en hablar del tema, y más bien fue por la insistencia de los medios, ¿no? No tanto porque ellos salieran en... O sea, entiendo este tema de la presunción de inocencia. Por eso no solo la regidora, el dirigente municipal del PRD cuando pasó. Entonces, bueno, pues no hay mucho, pues, de parte de ellos. No están ganando mucho voto femenino en este caso, el PRD que además se enfrentará nuevas circunstancias en la próxima elección. Pero bueno, hay que valorarle a Baltazar, que le entre el tema, que acepte debatir, que nos dé sus razones, y eso siempre es importante. Sí. Gracias. Está en la página de Zona Franca en estos momentos la carta íntegra enviada por tanto la víctima como sus asesoras, en este caso el grupo Las Libres, centro de Las Libres, a Alejandra Barrales, primera dirigente mujer. No, no, no es cierto. No es cierto. Ya había sido Rosario, ¿no? Rosario y Samalia García, sí es cierto. El PRD es un partido que tiene muchas mujeres en su dirigencia. Pero que bueno, en este momento es la circunstancia. Y también se publica la nota, la tuvimos más temprano ahí, para que también usted la revise. Si gusta, sobre las ayudas sociales que el regidor le dio a quien fue su testigo y documentos oficiales que lo aprueban, ¿no? Kenia, gracias. Gracias. Seguimos con el tema que se ha alargado mucho tiempo, como todos estos asuntos de género que parece que no tienen soluciones rápidas. Como no hay protocolos, dicen en la Universidad de Guanajuato, pues ahí siguen las cosas. Oye, ese es otro tema, perdón. ¿Cómo va a actuar la universidad en este tema? Porque la víctima es de la comunidad universitaria, es integrante. Y el maestro testigo. Y el maestro también, el maestro testigo. Entonces, supongo que... En la Universidad de Guanajuato ya no quieren queso, sino salir de la ratonera con sus propios casos. No creo que vayan a entrarle. Bueno, sale. Gracias. Ahora sí.